Un informado del Ejército Nacional al sur del Departamento del César en el municipio de San Martín frustraron un secuestro y dieron con la captura de cuatro personas las cuales fueron identificadas como Fabio Nelson Gallego Palacio, Carlos César Ospina Padilla, Faber Alonso Fierro Blandón, Wilfran Steven Blandón Toro a los cuales además se les incautó armas de fuego y celulares. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Al llegar al lugar se logra la captura de Fabio Nelson Gallego Palacio quien presenta anotaciones en el Espoa por violación a la habitación ajena año 2009 y lesiones personales en el año 2011. Carlos César Ospina Padilla de Caucasia, Antioquia quien presenta anotaciones en el Espoa por homicidio en el año 2004. Faber Alonso Fierro Blandón de Onda Tolima y Wilfran Steven Blandón Toro de Medellín, Antioquia. Al momento de la captura se le halló en su poder dos armas de fuego tipo revólver 12 cartuchos un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros un proveedor para la misma cinco celulares, dos motocicletas marca AKT de color negras y 100 cartuchos calibre 9 milímetros marca Indubil. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego, municiones, personas capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de San Alberto César los cuales mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. Gracias a la información oportuna de la comunidad se logra dar con la captura de cuatro sujetos de igual manera armas de fuego que eran empleadas para generar una intimidación a los moradores de una finca esperando a su propietario de esto pues se logra frustrar tanto el hurto o posibles intenciones delincuenciales que quisieran afectar sobre esta región del departamento del César con ello estamos contribuyendo de una manera contundente a mitigar los factores delincuenciales que se vienen presentando en esta región del departamento.